La lista de los noventa y nueve contempla también el rubro de la salud y estamos el día de hoy aquí desde el Instituto Cardiovascular en el Hospital Puebla con el doctor que es Juan Carlos Pérez Alba. Doctor, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muchas gracias. Sacarte un ratito de las consultas del quirófano y que nos permitas estar contigo porque eres un poblano sobresaliente, porque has hecho un gran trabajo, pero tú, de viva voz, coméntale a la gente quién es el doctor Juan Carlos Pérez Alba. Bueno, soy médico, para empezar soy médico, soy poblano, soy cardiólogo y vaya, una de las cosas que más hemos trabajado durante todo este tiempo ha sido el tema de la difusión de la salud desde varios ángulos, ángulos meramente dirigidos a médicos, en la presidencia de la Sociedad de Cardiología e Intervencionista, por ejemplo, hace algunos años con la difusión médica en revistas, libros y demás cosas dedicadas para médicos, para cardiólogos inclusive, pero también la difusión de redes sociales últimamente que están tan de moda, en donde hemos tenido bastante presencia en pues intentar redundar en esta cantaleta que los médicos todo el tiempo llevamos de bandera para evitar los problemas cardiovasculares, que finalmente México es uno de los países lamentablemente con un índice importante de obesidad, diabetes, hipertensión, que son factores de riesgo para tener un evento cardiovascular, un infarto como tal. Así es, es una de las primeras causas. La primera sin duda, ¿no? De fallecimiento de los mexicanos, los temas, las enfermedades cardiovasculares. Así es, así es, justo. De manera genética tenemos los latinos, tenemos una genética bastante poderosa en cuanto a esto del síndrome metabólico que llamamos, es decir, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el ser muy prediabéticos, muy hipertensos y aparte, bueno, nos encanta la comida. Somos bastante buenos para esto de comer calorías y claro, pues los cardiólogos estamos todo el tiempo en eso, ¿no? Entonces mucho de la actividad que yo he desarrollado ha sido, bueno, asistencial, sin duda alguna, viendo pacientes, operando, lo que me dedico yo es destapar las arterias del corazón, pero al mismo tiempo haciendo mucho de difusión tanto a médicos como a público en general de cómo hacer para que tu día a día sea algo un poco más llevadero y tu riesgo cardiovascular disminuya, ¿no? Parece ser mentira como la gente, a pesar de que ya tuvo un infarto en la familia, ya tuvo gente que le pasó, le dio un evento y bueno, sigue metida en esto de fumar, sigue metida en esto del estrés, sigue metida en esto del alcohol, sigue metida en esto del sobrepeso. Entonces, bueno, mucho de esto que hemos hecho a nivel latinoamericano, finalmente, iberoamericano, porque España y Latinoamérica compartimos el idioma, habla hispana, hemos creado plataformas de difusión bastante poderosas en ese aspecto de la prevención. Oye, doctor, es importante que nos compartas todo el estudio, toda la preparación, todas las especialidades, ¿no? Todo lo que has hecho para llegar hoy a donde estás. Mira, medicina es complicada, medicina, hay demasiados estudiantes de medicina en México. Nunca acabas de estudiar, ¿no? Sí, es muy duro. Pero mira, las ciencias de la salud, especialmente medicina, son caminos demasiado largos y tienes que tener más como este aguante que tiene el maratonista, ¿no? Más que esta carrera rápida de cien metros, sino tener la mente clara en que, pues, el resultado del estudio no va a ser a corto plazo, sino va a ser a largo plazo. Son quince años, medicina general, medicina interna, cardiología, cardiología intervencionista, los posgrados, todo un poco, pues, para enfocarte a ciertas cosas. Tú sabes que mientras más años estudias, es más subespecializado el show. Entonces, ahora te enfocas en la arteria coronaria, el coágulo. O sea, tu estudio está más dirigido a ciertas enfermedades más puntuales. No es tan general, sino ahora es más especializado. ¿Dónde estudiaste, doctor? Yo estuve en Puebla. ¿Aquí? En medicina, sí. Estudié medicina en Puebla. Después medicina interna. ¿Regresado de qué universidad? De la UPAEP. De la UPAEP, sí. Hace muchos años ya. No digo cuántos, pero muchos años. ¿Cuántos? Sí, en los noventas terminaba yo medicina y después hice medicina interna, que es una especialidad troncal. Son cuatro años en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Salvador Subirán. Terminando medicina interna, me fui a Barcelona, ya hice todo, cardiología y cardiología intervencionista. Después me vine a Puebla a la casa a trabajar y, pues, la verdad, sí, a traer cosas que ya en otros países hay o había en aquella época y, bueno, y traerlo a Puebla para, pues, para el bien de la gente local, ¿no? Oye, eres un hombre preocupado por la salud, te estoy escuchando, y además también eres un hombre preocupado por aportar, por apoyar, por hacer un gran altruismo, que lo haces constantemente. ¿Cuáles serían las acciones del doctor Juan Carlos Pérez Alba más importantes que has tú detonado? Eso es complicado, ¿no? Yo creo que cada día me levanto todo el tiempo, todo el tiempo, de verdad, queriendo que cada día sea un día nuevo, soy bastante aburrido, me aburro muy rápido. Entonces intento que cada vez que me levanto, mientras me estoy bañando, empiezo a pensar cosas raras de qué hacer ese día, ¿no? Bueno, sería muy complicado. Yo creo que la de las cosas más importantes que hicimos desde el 2005, 2006, 2007, cuando regresé a Puebla, fue crear el programa Código Infarto, que esto es una cosa que ya había en Europa, estaba empezando en Europa, y el Código Infarto no es otra cosa más que esta serie de protocolos o de pasos que tiene que llevar un enfermo antes de irse a una sala de cateterismo de manera urgente, ¿no? Es súper importante el tiempo que pierde una persona que se está infartando en escalas. Va a una farmacia, va con el médico general, se pone pomada, se toma un paracetamol. Todo este tiempo, que para nosotros es valioso para poder destapar las arterias, se pierde corazón. Hay parte del corazón que se está muriendo y el enfermo no sabe exactamente qué hacer. Entonces, lo que hicimos a través de varios organismos, del gobierno de Estado de Puebla, lo hicimos en aquella época, y de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, se pudo permear a muchos estados del país que ahora ya tienen código infarto, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que más me han gustado y, pues, en el día a día, en mi vida profesional, cotidiana, estar a la vanguardia de los procedimientos de cateterismo, que es lo que hago yo, con los dispositivos más modernos y hacer cosas tecnológicas que poco a poco van llegando a México, adoptarlas y, pues, ponerlas al alcance de la gente. Oye, ¿cuántos corazones has tocado latiendo, sabes? Que abres y dices, aquí está el corazón de este ser humano. Mira, justo lo que yo hago es meterme al corazón a través de las arterias del brazo, de la pierna, ¿no? Esos son cateterismos. Intentamos, o bien, lo hacemos con mínima invasión. Casos muy complejos, nuestro departamento de cirugía vascular ya entra y abre. Tú sabes que hay varias maneras de arreglar los problemas, ¿no? En los noventas se abría el corazón abierto y tal. Ahora se hace mucho a través de cateterismos, que es lo que yo hago, pero en el grupo tenemos gente muy valiosa, médicos, expertos de cada área, y cuando uno no puede resolver un problema, lo hace el otro, ¿no? Oye, ¿qué te gusta hacer aparte de ser cardiólogo? Aparte de estar atendiendo a la gente. Veo el fútbol, soy bastante apasionado del fútbol. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Puebla. El Puebla. El Puebla, sin duda alguna. Hago ejercicio, bastante. Desde hace algunos años ya me dedico a... En las mañanas tomo un par de horas para dedicarlos a mí. ¿Qué haces? ¿Corres? ¿Corres? ¿Qué hago? Corro y ahora que está de moda esto del funcional, ¿no? Tú subes a la caja, bajas de la caja y pegas y crossfit, un poco de esto y ya, ¿no? Cuido perros, cuido perros, recojo perros, de repente en la calle cuando me voy... Te gusta. Los encuentro mal... En contacto con los... Dice una amiga, encuentras un perro mal puesto y te lo llevas, ¿no? ¿Cuántos tienes? No, yo tengo dos. Dos. Tengo tres, pero tenemos ahí buen link con gente que nos ayuda, fundaciones, que nos ayuda a llevarlos a Canadá, que por alguna razón en Canadá, obvio no hay perros en la calle, ¿no? Y entonces los arreglamos y los llevan a Canadá a adopción. ¡Qué interesante! Hemos puesto hasta ahora nueve marcapasos en perros. Es una cosa muy chistosa. Cuando los veterinarios empezaron a darse cuenta que los perros les pasan cosas en el corazón, igual que los seres humanos, hicimos una campaña gratuita para ponerle marcapasos a algunos perritos que de repente aparecen con problemas cardíacos y necesitan un marcapasos. Sí, es chistoso. Hay mucho que platicar. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No, como una buena persona. Yo creo que más que un tema profesional, creo que es más el tema de la buena persona. Creo que siempre platico a los alumnos de medicina que para ser un buen profesional necesitas ser una buena persona antes que otra cosa, ¿no? Eso es lo que creo que pretendo. Oye, ¿qué significa para ti estar en esta lista de los 99? Que es una lista que tiene, por supuesto, poblanos sobresalientes como tú. No, no, yo agradezco un poco esta deferencia. La verdad, dentro de tu comunidad siempre es muy complejo, ¿no? De repente tú apareces en... Hoy tengo una entrevista en Paraguay, mañana, la semana pasada, el sábado en Puerto Alegre. Te reconocen en ciertos lugares, ¿no? Y de repente hay gente en Puebla que no te conoce. Entonces, no, yo agradezco mucho esta deferencia y me gusta, me gusta formar parte de esta lista. ¿Qué te gusta comer? Es importante para ti la comida. Sí, lo que sea, lo que sea, lo que sea. No, lo que sea, ¿eh? Tampoco soy de dieta. Como lo que sea. Oye, leer. Digo, los doctores den muchísimo. Pero algo especial que te gusta leer. Bueno, cuando no estás leyendo medicina, que está la oleada de adelantos tecnológicos, tienes que estar muy metido en tu carrera, cosas técnicas, algo de novela latinoamericana, habla hispana, contemporánea, algo así. ¿Cuál fue la última película que viste? No, tengo un problema grave con el cine. ¿Serie? No, espera, el cine, soy súper adicto a los superhéroes. Entonces, no tengo, tengo mucho problema con dejar de ver las películas de Marvel y todos estos de los Avengers, soy adicto a las películas de fantasía. ¿Quién es tu superhéroe favorito? Iron Man. Además, le da hasta con un aspecto, ¿eh? De verdad. Doctor, muchas gracias. No te quitamos más tiempo. No, al contrario, gracias a ti. Te venimos a sacar un ratito de la consulta. La verdad, nos da gusto llegar aquí al Hospital Puebla, ver este Instituto de Cardiología tan bien puesto. Estamos precisamente en una de las áreas donde nos has permitido poder, por supuesto, entrevistarte. Y bien lo dices, las entrevistas en otros países te las han hecho, te han reconocido. Hoy merece nuestro reconocimiento el doctor Juan Carlos Pérez Salva desde el área de la medicina como un poblano sobresaliente. Gracias. Al contrario, Sofía. Muchas gracias a ti.